Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grace Sandoval de Empowering Grace. Es un gusto estar aquí contigo, Miguel, platicando sobre la diferencia entre éxito desde hace unos años, unos ayeres, a lo que es el día de hoy éxito. Yo creo que esta palabra ha cambiado mucho el significado porque anteriormente podíamos pensar que éxito puede ser tener mucho dinero nada más. Y yo creo que hoy muchos podemos referirnos a éxito con balance, con poder ser exitosos profesionalmente, pero también personalmente. El acumular grandes masas de dinero ya no necesariamente se refiere a una persona que sea exitosa. Una persona exitosa hoy en día creo que se asume como una persona que está en plenitud, tiene una buena vida personal, tiene una buena vida profesional, no necesariamente es el más millonario, pero hace lo que le gusta. Yo creo que ahí algunas personas ya te pueden definir el éxito así. Habrá algunas que seguirán pensando que el éxito es ser un acumulador de dinero, pero yo creo que ahí se define cada quien cómo lo ve. Ahora, lo que deben de tomar en consideración las compañías al momento de contratar y decir, pensando en esta nueva forma de qué es el éxito, es que va a haber muchas personas que van a trabajar para ti si es que les ofreces un salario emocional que sea, que compense esta parte de sentirse bien con ellos mismos, de sentirse tranquilos, que están haciendo algo que contribuya, que trascienden en la vida y que están ayudando a los demás. Yo creo que va a haber muchas personas que van a preferir más un salario o una combinación de salario emocional con salario monetario y que vivan realmente en plenitud a personas que nada más digan, bueno, yo solamente voy a trabajar por dinero. La verdad es que las nuevas generaciones ya no vienen así. Y aquí como tip para los emprendedores es muchas veces cuando digo tienen que empezar a hacer equipo, me dicen, Grace, yo no tengo dinero para contratar a otras personas y ahí lo único que les pido es, no necesariamente tienes que tener millones para contratar a otras personas, ten un propósito transformador y suma a la gente a tu causa, uno, y a lo mejor puedes encontrar una persona que sabe muchísimo, pero ahorita está en una estacionalidad, por ejemplo, de mamá que no puede salirse de su casa y nada más puede trabajar mediodía y a ella le vendría perfecto no salirse profesionalmente de su carrera porque le hace sentir mal desconectarse a full, pero no puede trabajar en un corporativo que le exijan todo el día. Y entonces ahí puede ser una relación ganar-ganar, una relación simbiótica en la que los dos se ayudan y los dos obtienen lo que quieren. Entonces ya no nada más pensemos cuando en las personas tanto éxito es ganar grandes cantidades de dinero, uno, dos, hay muchos formatos para hacer equipo, pero yo creo que ahorita si no tienes un propósito transformador que diga voy a ayudar a muchas millones de personas a hacer esto o esto lo estoy haciendo no nada más para ganar dinero, sino para transformar algo a positivo, la gente se va a sumar y no necesariamente se va a sumar porque le pagues muchos millones, se va a sumar porque cree en ti, cree en tu proyecto y esto es algo que tenemos que considerar tanto los emprendedores como las empresas cuando vayamos a contratar. Pensemos qué más vamos a ofrecer además de dinero. Y eso sería mi conclusión en cuanto a lo que es el éxito ahora, era el éxito anteriormente y podemos ir transformando nuestras compañías de una manera increíble sin requerir millones de millones de pesos. Mi nombre es Grace Sandoval, me puedes buscar en arroba empoweringgrace y en mi página empoweringgrace.com donde pueden encontrar muchísimos tips para emprender mejor.